¿Qué es la lobesia botrana? Bueno, esto es lobesia botrana, es un lepidóptero, es una mariposa que afecta los cultivos de la vid, que tiene a la vid como principal hospedero, que es en el grano de uva donde oviposita, cada hembra oviposita aproximadamente 200 huevos, es decir que por cada lobesia nacen 200 lobesias más, y este ciclo de la vida lo realiza 4 veces al año. Entonces son millones de descendencia que deja cada polilla que está en un viñedo. Fundamentalmente produciendo botritis, se pudre el racimo y se pierde hasta el 30% del total de la cosecha. Lo que hemos hecho en Mendoza es poner a la provincia nuevamente en la vanguardia mundial del control de plagas con métodos amigables con el medio ambiente. Esto habla de que de esta forma el Estado provincial con una fuerte inversión desestima año a año la utilización de agroquímicos o agrotóxicos por parte de los productores para combatir cualquier tipo de plagas, enfermedades u hongos, y lo reemplaza por métodos amigables con el medio ambiente. Esto es la técnica de insecto estéril en mosca del Mediterráneo, confusión sexual en la obesidad botrana, nuestro control biológico que es producir millones de insectos benéficos de la fauna, soltarlos en el campo y que ellos sean los predadores naturales de las plagas. Por ejemplo, las vaquitas de San Antonio las producimos por millones y las liberamos a campo. Es decir, hay una gran expertise, hay un enorme esfuerzo económico y científico de parte de la provincia para que Mendoza sea un faro en el mundo en esta tendencia mundial que hay a consumir cada vez más sano y sin ningún tipo de residuo de pesticidas o de químicos en los productos. Entonces, la lucha contra la alovesia con estos métodos, que ha significado un enorme esfuerzo y una gran decisión política, nos devuelve a la vanguardia, les vuelvo a repetir, del mundo en este tipo de técnicas que utiliza Mendoza para combatir sus plagas.